¿Qué vemos en las playas? ¿Qué vemos en las playas? A veces lo vemos. ¿Cuál? Lo importante de esto es salvar vidas. Salvar vidas, evitar riesgos. Y que todos ustedes le transmitan todo lo que van a aprender, como decía don Mario Pérez, disfrutándolo. Pero que disfrutando, aprendan y sean capaces de transmitirlo a los amigos, a sus hermanos, a sus padres. Y que todos ustedes tomen conciencia de lo importante que es tener cuidado ante los ríos de la naturaleza, los ríos del mar, para salvar vidas. Nos levantamos las dictadas, ¿sí o no? Pero en las playas también son unos profesionales que también tienen derecho a vacunamiento. Y hay que estar preparados. Hay que estar preparados para hacer como pueden ser desde el Servicio Canario y Salud. ¿Amarillo? ¡Sí! Hoy en actual están formados y preparados para actual. ¡Sí! ¡Sí!